Muy bien amigos, estamos en contacto por AM830, Radio del Pueblo. ¿Quieren conocer más de este servidor, Leandro Gasco, de una vida en tiempo de entrevista? Bueno, se suscriben a Leandro Gasco, periodista en YouTube. Leandro, mi nombre, Gasco, mi apellido, G-A-S-C-O, como Gascón, sin la N. Leandro Gasco, periodista en YouTube, ahí hay mucho para compartir, pasión por comunicar, pasión por la verdad y por reconocer a los mejores. Hablando de personalidades, bueno, quiero decirles que el gran humorista argentino, libretista, Golo, va a recibir la orden del buzón el miércoles 21 de junio a las 19.30 horas en Cátulo Tango, en el Abasto Anchorena y Celaya, atrás del popular exmercado, hoy Shopping, así que bueno, va a haber un reconocimiento, nos sumamos a ese reconocimiento, son 39 años de permanencia en la radiodifusión argentina y una trayectoria impresionante. Entonces, Golo recibe la orden del buzón, invitados todos, es libre y gratuito, miércoles 21 de junio, 19.30 horas, Cátulo Tango, en el Abasto Anchorena y Celaya, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos al encuentro y al reconocimiento con mi amigo Golo y los 39 años de ese ciclo humorístico de la colega emisora Radio Argentina. Estamos en Del Pueblo AM830 y con Golo hacemos este reconocimiento y ponemos un poco de humor también en este día. Adelante, amigos. Hola, amigos, buenas tardes. Estoy con un gran humorista y amigo. Se vienen 39 años que ya está celebrando de un clásico de la radio, Golosinas. Si yo digo Golosinas, digo Golo. Rubén González Calvano, Golo, que nació en barrio Guadalupe, en Santa Fe. Buenas tardes, Golo. Buenas tardes, ¿cómo estás, querido Leandro? Bueno, muy bien, muy bien porque estamos festejando ya un hecho importante. No será más cuando tengamos 40, pero estamos 39, es buena cifra. Son los años que cumplimos con Golosinas. Fue el primer programa humorístico de la democracia. Muy bien. A ver, los comienzos han sido importantes, la trayectoria es impresionante. Has estado por ahí en los inicios escribiendo, actuando, nombres que uno no puede dejar de mencionar. Farandulandia, la revista Dislocada. A los 18 años, bueno, escribiendo libretos para, por supuesto, viendo a Biondi en televisión. A la hora de mencionar libros y actuaciones sobresalientes, la revista de Dringue, Dringue Farías. Matraca, boom, ahí escuchamos los ruidos. Domingo de fiesta y la foto, Canal 11, como autor, como productor, elencos impresionantes. Cuando uno menciona estos nombres, Juan Carlos Altavista, Fidel Pinto, Jorge Luz, Marco Zucker, el increíble Tony Osvaldo Pacheco, la lista es inmensa. Así que los 39 años son gloriosos y la trayectoria tuya es impresionante. ¿Qué recordás de aquellos inicios y del devenir? Bueno, ¿cómo me inicié? Yo te diría que yo nací para ser cómico, de verdad. Y lo digo bien porque tengo mucho respeto a todo lo que sea humor, todo lo que sea comicidad, y sobre todo una línea que yo siempre tuve. Yo te diría que nací para ser cómico y después hice las dos profesiones. Me ubiqué, después empecé a escribir y alterné. Hasta hubo un tiempo que dejé de actuar, pero alterné la actuación como humorista con los libretos. Tuve un gran resultado porque Viendo a Viendo y fue un programa de los más exitosos que recuerdan. En cuanto a rating, creo que fue el número uno siempre. Pero estuve con todos, con todos. Como vos dijiste, impresionante la cantidad de humoristas con los que estuve, cómicos, ¿no? Mi primer chiste, ¿sabes cuando lo hice? Después me lo copiaron. Es que es raro. Bueno, pero fue el primer chiste, lo hice en el útero de mi madre minutos antes de, segundos antes de nacer. Claro, porque empecé a gritar y a patalear. Y mi mamá me dijo, pero cómo, no naciste todavía y ya está haciendo este problema. Le digo, el lío lo dice, oh, mirá donde te metiste. Qué fantástico. Bueno, si ustedes escuchan algún ruido es porque también contrató unos piqueteros para que vengan para el cumpleaños. Bueno, le sacamos el subsidio y vienen, ¿no? Sí, estamos en un restaurante, hay que decirlo, ¿no? Y ahí están golpeando. En este momento están... Están trabajando. Algo que no se puede creer, en Argentina trabajando. Sí, es el primer chascarido que estamos haciendo acá. Gente trabajando casi... Se apoya tan poco al que trabaja en este país. La verdad, es lamentable. Porque se le dice... Es una receta que tienen estos últimos gobiernos que han decidido que en vez de trabajar hay que darle planes. Y ya está. Con eso está todo. El tema es que cuando dan plata se la sacan al que trabaja. La clase media es que cada vez que está desapareciendo, los pequeños negocios también desaparecen y se están haciendo ricos todos los políticos y ahí quedamos. Bueno, de los políticos... Un chascarrito que yo tengo que... También lo he hecho ahora, pero yo lo hice primero. Dice que un grupo de políticos iba en caravana en sendos por la carretera y de pronto las camionetas que iban van al vacío y bueno, mueren todos. Y nos tiraron un tipo. Y vienen enseguida los periodistas. Usted me entró un montón de políticos. Sí, había varios que decían... Yo estoy vivo, yo estoy vivo. Dijo el tipo, ¿quién le va a querer a estos tipos? ¡Qué fantástico! Bueno, recuerda mucho Golo también Luz Cámara Humor, coautor, director, conductor, Carlos Garaycochea, que no podemos dejar de mencionarlo. Querido amigo, querido amigo Carlitos Garaycochea, ¿vos sabés cuando gente trabaja en una especialidad cualquiera? Siempre ves algún roce, nunca con Carlitos. No se vamos tan bien. No, no, fenómeno. Carlitos, Carlos Garaycochea, bueno, no lo tenemos más, pero fue realmente un compañero estupendo. Con él hicimos un gran programa, con gran elenco que no... Yo nomro a alguno de los del elenco también. Adolfo García, Grau, Jorge Luz, Tristán, Javier Portales, Osvaldo Terranova y la lista sigue. Sí, sí, impresionante. Sí, sí, un elenco también, Cate Ayar, un montón de gente importantísima estuvieron en ese elenco. ¿Lo nombraste a Javier Portales? Sí, sí, bueno. Gogo, Intorno, Andreu, todo. Es impresionante la cantidad de grandes amigos. Con lo que hacíamos un gran programa que desapareció del canal, con gran rating, porque decían en ese tiempo, no, es muy caro. Yo siempre dije, pero se arregla con los muchachos, pero bueno. Cosa de este mundo. De este mundo. Bueno, yo quiero tener presente también, buenos días, sonrisas y servicios, junto a Brizuela Méndez. Yo cuando hablamos del negro Brizuela Méndez, vos sabés que yo lo recordaba porque trabajó en su momento con algunas publicidades también con mi recordada amiga Elena Cruz y con, bueno, yo menciono también a Fernando Ciro, que yo siempre los homenajé, que vos sabés que hice un libro, ¿no? Pero bueno, fuiste presidente también del jurado en finalísima del humor, autor, protagonista también del ciclo de lo nuestro con humor, Quique Dapiaz y también. A ver, escribiste junto a Coquito Ortiz y Cortés, bueno, las aventuras del Capitán Piluso. Ahí quiero que me cuentes un poco de esa experiencia y también un recuerdo para el inolvidable Alberto Olmedo. Bueno, cuando Olmedo dejó este mundo, yo estaba en Mar del Plata. Había estado con él casualmente tomando un largo café y charlando días antes. Y cuando falleció gente que me decía, Golo, se murió uno de nuestra familia porque estaba con nosotros. Me impresionó ese recuerdo realmente. Un gran tipo, además de un cómico excepcional, inolvidable, era un gran tipo. ¿Vos sabés que yo ahora aprovecho para cortarte un segundo? Recordaba incluso a Carlitos Russo, que trabajó mucho contigo, que una vez cuando yo lo entrevisté me dijo, yo no me puedo olvidar porque Olmedo era tan genial que agarraba el auto y cuando estábamos grabándolo después nos alcanzaba hasta la casa. Digo, en ese gesto lo... Mirá, yo lo habré llamado en mi vida, qué sé yo, 999 veces. Y nunca, nunca dijeron de él, no está, siempre estaba conmigo. ¿Qué hace Golín? Nos encontramos para comer un asado, con un lindo Novi, buen Novi. Bueno, todo así. Un tipo sensacional Alberto Olmedo. Bueno, irrepetible, irrepetible. Algunas cosas ahora la gente, como el humor ha desaparecido lamentablemente en nuestro país, no existen más los programas cómicos. Había, bueno, ahora hay grandes humoristas que los respeto mucho y los quiero mucho, son chicos jóvenes con gran futuro. Y no tienen trabajo porque no hay programas cómicos en la televisión argentina, no hay programas cómicos. Por eso valoramos los 39 años en la radio de Golosinas. Bueno, también recordamos al entrañable Jorge Porcel, que yo te sumo que él trabajó incluso cuando las gatitas y ratones de Porcel se hacían en Miami, ahí es la producción y estaba con él que también hizo cruceros, estaba Fernando Ciro, así que yo aprovecho para decirlo porque yo sé que tú escribiste en las gatitas y ratones de Porcel, así que te pido tu recuerdo también. Yo lo recuerdo porque el Gordo Porcel, digamos dos meses antes de hacer ese programa, me encontró Mar del Plata y me dijo vos tenés que escribirle el librito para mí, bueno, charlamos y lo comencé yo. Después tuve, bueno, pasado un año, lo dejé de hacer porque tengo algunas discrepancias con él. Bueno, el Gordo Porcel, gran cómico, sin duda, gran cómico. Estaba muy bien. Sí, no, era completo, fue un gran cómico. Sí, indudablemente la dupla esa, Olmedo y Porcel también en las películas y demás son memorables, así que es bueno que los homenajemos. Bueno, a ver, digamos, 39 años de golosinas, estás los domingos a las 12 del mediodía en AM570 Radio Argentina, los sábados también es al mediodía, ¿no? En Radio Sónica Online. Exacto, estamos a las 12 en Radio Sónica, en Radio Argentina, estoy los domingos, se alarga un poquito, se prolonga un poquito el programa porque, bueno, la gente de Radio Argentina me trata muy bien en ese sentido y me dicen, quedate más, me quedo a veces, tendría que terminar a las 13 horas y termina 13 y 20, a veces, hasta las 13.30, no le pido disculpas al público porque sé que en algunos casos les gusta y hasta se ríen y todo. A ver, Golo querido, estás pronto a recibir un premio, una orden del buzón que sabemos que las grandes personalidades, lo más importante de Argentina, significativo y con elevación cultural, lo ha recibido y a Dios, gracias, llega el momento de reconocerte que va a ser en un centro cultural o el lugar Cátulo Castillo, ahora vos me decís bien, pero es la orden del buzón, se viene el reconocimiento a Golo. A ver, contame qué sentiste, qué esperás para ese momento. Como siempre, bueno, dijiste, grandes figuras, bueno, me acople yo, me lo dieron a mí también. Bueno, lo importante es que siempre un premio se dice, siempre es una caricia al alma realmente y tenemos que agradecerlo. Golo, me decías, recibiste el premio Alberto Olmedo, ni más ni menos, y también el premio Mister Argentina y ahí saludamos a Mariano Fernández también, así que contame, bueno, es muy bueno esto del reconocimiento, te lo mereces, adelante Golo, a ver. Bueno, no, como siempre te decía, es un premio, es un halago, un reconocimiento, merecido, no sé, yo sí que siempre trabajé en esto y di todo lo que puedo dar para que la gente se ría. Yo siempre digo que la risa es muy importante, el humor es fundamental, vivir con humor hace que la gente tenga una, digamos, una lucha contra la depresión, contra el negativismo. Yo siempre digo, soy positivo, no es que sea optimista, porque el optimista puede ser un pesimista mal informado, pero en cambio, claro, es muy importante el tipo que tiene el razonamiento de cómo vive y trata de superarse, de evitar los malos momentos y abrazarse a los momentos de alegría, que es fundamental. Por eso es bueno reírse un poco. Y la risa es salud, lo dicen los médicos. Y es verdad, y es verdad. Bueno, a ver, con los shows has recorrido Argentina, Chile, México, Cuba, Miami, España y cuando uno dice Golo, dice el creador del chascarrillo, sano humor como bien lo manifiesta. Sí, el chascarrillo está en el edicionario, así que no lo descubrí yo, pero sí lo impuse y me costó muchísimo porque durante tantos programas que yo hacía en radio y en televisión, inclusive con Golosino, o donde yo actué, como vos decías, finalísimo y tantos otros ciclos, el de la Pialle también, siempre metí esa palabra. Y me costó muchísimo porque la gente me decía, claro, me paraban por la calle, charrasquillo, no, cacharrillo, no. Bueno, me costó mucho, pero se impuso. Y muchos colegas del humor de pronto dicen, el chascarrillo. Inclusive, Hugo Sofobit, antes de dejarnos, antes de morir, hizo su última película y me nombró, dice el chascarrillo, como dice Golo. Bueno, entre colegas no es tan repetido eso de decir, de un amigo que hizo esa creación. Bueno, sé que te estás preparando muy bien, ¿no? Porque todos los 1 de julio, está marcado ahí en la agenda, en el calendario, 1 de julio, el cumpleaños del humor, el cumpleaños de Golo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño festejo, si Dios quiere. Muy bien. Bueno, ahora quiero tu saludo, tu mensaje especial para todos los oyentes que están escuchando en contacto en este momento por AM830, Radio del Pueblo, para Argentina y en la transmisión internacional. Y como siempre, para Leandro Gasco, un honor enorme tenerte. Compartimos, la verdad, esta pasión por la radio y además una amistad. Así que, lo mejor Golo, el reconocimiento por los 39 años. Y el saludo para tus seguidores, para tu audiencia, y para la gente que te quiere desde hace tanto tiempo. Bueno, para todos los que quieran sonreír o reírse, estamos los sábados en Radio Sónica, a las 12 horas, y los domingos en Radio Argentina AM570, también los domingos de 12 hasta 12 y 20, hasta 12 y 30 quizás. Estamos haciendo este programa dedicado a que la gente se ría. Es imposible la risa. Los programas cómicos fueron primeros en rating durante muchísimos años. Hay una lista impresionante que empieza quizás en la revista Delocada, o en Juan Andulandia, pero se multiplican con tantos programas que se han producido, que han producido justamente la risa para que la gente fuera apurada a terminar su trabajo para ver esos programas como, por supuesto, Contras Mías, claro, lo que hacía Juan Carlos Mesa, lo que hacía Gerardo y Hugo Sofobich, grandes éxitos, lo que hacía Hugo Moser. Bueno, tantos programas importantes, no puedo decir nada. No, está bien. Qué bueno que lo recuerdes a Hugo Moser. Nos vamos a ir, coronamos, ¿sabés con qué? Con un fragmento, momentos especiales de humor, de golosinas. Esa va a ser la coronación de este conversatorio especial en contacto. Te agradezco por estar en AM830, en Radio del Pueblo. Bueno, el merecido reconocimiento, el aplauso extendido para vos. Viva Golo, viva golosinas, 39 años. Bueno, muchísimas gracias a Leandro. Así que ahora sí, va una sucesión de chascarríos, una apertura que hice en recientes programas. Muy bien, allá vamos. ¡Aflójese el cinturón! Si quiere reír mejor, campeonato de natación, Juegos Olímpicos. Se anota un equipo de gallegos, equipo de natación. Le preguntan al entrenador, ¿usted piensa que su equipo de nadadores puede ganar la medalla de oro? No, no, no tanto, no, no tanto. La medalla de plata, no, no creo, ¿no? La de bronce, bueno, tampoco. Mire, yo me conformo con que no se me ahogue ninguno. Hablaban varias mujeres de sus maridos. Mi marido tiene todas las noches, viene a todas las noches, a las cuatro de la mañana. El mío viene a las cinco. La tercera dice, el mío venía a esas horas, pero yo lo curé. Una vez llegó a las seis de la mañana, seis de la mañana. Yo le dije, ¿vos sos Alfredo? Y nunca más volvió tarde. Dice, ¿qué pasó? Mi marido no se llama Alfredo, se llama Romualdo. Cuando llegaste a tu casa a las seis de la mañana, ¿se enojó mucho tu mujer? No, si estos dientes igual me los tenía que sacar. Es muy bueno. Una torranta va a la iglesia. Padre, hace bendicin años que no me confieso. ¿No sabes si habrá una moratoria? Hicieron una mezcla de burro con oveja. Salió un gallego con gamurán. Llegan cien mujeres al infierno. El diablo le dice, pasen al infierno todas las mujeres que se pasaron la vida jodiendo a sus maridos por todo y por nada. Entran noventa y nueve mujeres. El diablo le dice, ¿entre también a la sorda? Nombre, Abud, Badalá, Barcala. Sexo, cuatro veces por semana. No, 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 pregunto, ¿hombre o mujer? A veces hombre, a veces mujer, a veces camello. Sacarrillo de humor que nos envía nuestra oyente vía WhatsApp. Sacarrillo que envía mi oyente y amigo Marianito Fernández de Noldeltra. Recién casados, el marido y la mujer en la cama. Él está algo preocupado. Ella lo consuela. Ella le dice, amor, un pene pequeño no es tanto problema. Él dice, sí, tenés razón, un pene pequeño no es tanto problema. Pero yo preferiría que no tenga ninguno. Adentro de un taxi recorre la zona de los boliches. De pronto mira para adentro y ve una rubia bailando y agarrada con un flaco. El tipo le dice al tachero, mire, ahí en ese boliche, esa rubia es mi señora. Por favor, métase y tráigamela de los pelos. El taxista, un negro grandote, cómo no, señor. Quédese tranquilo que yo se la traigo. Se mete en el boliche, el tachero demora como diez minutos. Sale gritándole y agarrá de los pelos a una morocha. El tipo dice, pero no, animal, esa no es mi señora. Mi señora es rubia. El tachero le dice, ya lo sé, es la mía. Enseguida les tiro la suda. Queridos amigos, muy buenos mediodías. Esto es Golosina Risoterapia. Conocen nuestra propuesta. Otorgarles, bueno, inyectarles nuestro humor. Hora, hora, hora larga de chascarrillos, de entrevistas. Buscando siempre la risa remedio infalible. Y que como siempre decimos, entre sus grandes objetivos, entre sus privilegios, entre los beneficios que nos brinda, está el de tener mejores relaciones sexuales, porque para siempre el amor hay que tener buen humor. Hola, ¿qué tal amigos? ¿A qué estamos? Bueno, como saben, soy Leandro Gasco. Esto es En Contacto, la propuesta periodística de interés general que conquistó el aire de la radio. Programa importante en la historia de esta emisora, Radio del Pueblo de Buenos Aires, en AM 830 KHz y también en la transmisión internacional. Recién un reconocimiento al gran humorista Golo, con motivo de los 39 años en el aire de su programa radial y de su enorme trayectoria. Escuchábamos anécdotas con, bueno, el mismo Biondi, con Olmedo, Porcel y tanto más. Así que lo celebramos, este reconocimiento especial.